¡Sacamos una foto! ¿Una foto? ¿Vos manejás, pibe? ¿Querés que te filme o foto nomás? ¿Está bien allá? ¿Está bien? ¡Ven! En la tierra manejás bien. A la misma velocidad que en tierra. ¡Pasá! 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 ¡La pala con el cierro del trailer! ¡Liego! ¡Lievo la pala! ¡Le maté la pala! ¡Con el cierro del trailer que se va a caer! ¡Sacala, sacala! Ahora va a caer el bote y el trailer va a quedar. Pero cuando pasan con las cañas... ¿Las cañas allá? y así rompíamos toda la fauna y ahora la caña